La Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Jóvenes Construyendo el Futuro son dos programas prioritarios del Gobierno de México que apoyan a las y los jóvenes para que continúen y concluyan sus estudios de nivel superior o tengan oportunidades de capacitación en el trabajo. La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigida a estudiantes de instituciones públicas de educación superior ubicadas en localidades prioritarias o que, por sus características, forman parte de los planteles a los que brindamos cobertura. El apoyo consta de $2,450 pesos mensuales y se otorga durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Puedes recibir la beca hasta por un máximo de 45 meses siempre que sigas postulándote en cada proceso de selección. Cumplas con los requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes y tengamos la disponibilidad presupuestal para otorgarte el apoyo. Por su parte, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro vincula a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan con empresas, talleres, instituciones o negocios para que se capaciten, adquieran experiencia y tengan más oportunidades para obtener un empleo. Como aprendiz, te capacitarás hasta por 12 meses durante los que recibirás un apoyo mensual de $5,258 pesos, un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, así como una constancia que acreditará las habilidades adquiridas. Tú eres nuestra prioridad. Tú eres parte de la generación de la transformación. ¿Estás interesada o interesado en la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro? ¡Contáctanos! ¿Quieres formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro? ¡Contáctalos!